Pues nada, estaba ahí sentado en un bar, estaba desayunando, de repente oí unos gritos y sin pensar, salí corriendo a ayudar a una mujer y me encontré al hombre que le estaba robando, lo que sea, y nada, simplemente hice lo que cualquier buen hombre en esa situación pudiera haber hecho.